O sea, yo he llegado a Madrid, me he perdido por la calle, le he preguntado a un lugareño, le digo, perdona, para ir al club de la comedia, dice, Hasma, ¿qué te haces? ¿Mina, exma, glere? Digo, ¿glere? ¡Glere! Y me dice el tío, Hasma, amigo, tú no eres vacía, ¿eh? Digo, ya, y tú sí, ¿eh, cabrón? Me acuerdo el otro día, que iba yo andando por delante del corte inglés, y iba yo ahí emocionado, mirando ahí los caparates, oh, mira qué guapo, oh, mira, oh, oh, hasta que digo, ¡Hijo de puta! Y me giro, y había pisado 30 CDs, 40 gafas de sol, 8 bolsos, pero tú, hijo de puta, ¿eh? Y digo, oye, perdona, no, tú, hijo de puta, tú has roto mi negocio. Digo, negocio, que es una sábana, tampoco flipes, ¿sabes? ¡No, pero tú, hijo de puta! Digo, tío, tranquilo, que te lo pago, coño, ¿qué tienes? A ver, eh, toma, y le di 8 billetes del Monopoly, ¿eh? Pero, tú, hijo de puta, amigo, ¿eh? ¿Este dinero es falso? Digo, ya, y la mierda que te pisó, ¿no es falsa, voleva, eh? El bolso... El bolso del Vittorio Chumino, ¿ese no es falso? ¡Este dinero! Gracias.